¡Feliz Navidad, mis nakamas! Ah no, ese es otro youtuber. En fin, contigo de la época en la que estamos, tengo ganas de hablar de una de las mejores películas navideñas que he tenido la fortuna de ver. Hablamos, obviamente, de mi pobre y dulce angelito. Sí, claro. Bueno, si saben leer y no tienen la reproducción automática encendida, el tema que hoy nos compete es hablar de Klaus, la mejor película navideña y de carteros que verán en sus vidas. Y el que no esté de acuerdo conmigo, nos vemos aquí ahora en el Oxxo y nos partimos. Hablando en serio, ¿por qué Klaus es tan buena? ¿Qué la hace tan especial al punto de que todo el mundo odia una cuarta entrega de una franquicia de juguetes que le robó el Oscar? Empecemos por el principio. ¿Cómo surgió Klaus? La idea de Klaus surgió en aquel lejano 2010, hace ya 13 años, ¿quién lo diría? Y su desarrollo sí que fue muy largo. Cinco años tuvieron que pasar para apenas tener un teaser. Y la película no vio la luz tras, entre comillas, dos años de producción. En el 2019, siendo ganadora de varios premios, excepto... No toquemos ese tema otra vez, por favor. De la mano de Sergio Pablos, quien decidió no solo traer de vuelta la animación 2D, sino que, como él dice, la ha decidido llevar hacia adelante. Y la prueba está en esta película, y su estilo visual. Siendo cada frame de esta película una pintura. Con los personajes integrados al fondo de una forma muy orgánica. Dejando atrás a los personajes los cuales parecían calcomanías pegadas al fondo. Algo muy similar a lo que podemos ver en Samurai Jack. Muchos amantes de la animación se preguntarán... Si este estilo es tan bueno y revolucionario, ¿por qué no se usa más? ¿Por qué no se ve más en producciones 2D así? Las respuestas son varias. Como el costo de producción, el tiempo requerido para animar una sola escena en donde un solo personaje interactúe de forma orgánica con las luces y sombras, etc. Afortunadamente, The Spa Studios, quienes se encargaron de la producción de la cinta, lograron llevar adelante toda la película. Gracias a las herramientas y la tecnología actual, para ese entonces. Además, actualmente tenemos películas que integran el 2D y el 3D de una forma hermosa. Siendo el caso de Spider-Man, Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, El Gato con Botas y El Último Deseo, y... ya. Creo que no me olvido de ninguna otra película. No, definitivamente no. Pequeño paréntesis. Espero que este no se vuelva el nuevo estándar en películas animadas. Como lo fue por tantos años el estilo marca patentada Disney Pixar, donde todas las películas de animación se veían igual. La animación puede tener tantos estilos como para encasillarse en el mismo estilo. En fin. Si quieren saber más de la producción de la cinta, les recomiendo consultar los videos de la misma producción publicados en YouTube, o incluso estos videos de Alfreli o Atomunetcore. Sigamos. Obviamente el fuerte de la película es su estilo artístico, y sus visuales, ya que son el alma de la cinta, logran transmitir todo lo que desea hacernos sentir. La felicidad, la frustración, el miedo, la tristeza, el amor, todo. Pero, obviamente no podemos dejar de lado el guión, planteándose el origen de Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel, o como lo conozcan. Al menos así es a partir del segundo acto, ya que, a pesar de que al principio se nos plantea esto con una voz en off, a quien realmente nos introduce es a Jesper Johansson, interpretado por Jason Swartzman, en el doblaje original, en el doblaje latino, es interpretado por Sebastián Yatra. Es así como inicia la historia de un cartero mentiroso que hace lo que hace por sus propios intereses, encontrándose en el camino con un viejo leñador, de quien, gracias a la generosa donación de un juguete, se empieza a forjar la historia y leyenda de Santa Claus. Es increíble ver como todo lo que conocemos de Santa se produce gracias a los acontecimientos de la película. Las cartas, la lista de los buenos y los malos, la vestimenta roja, incluso el tema del trineo y los renos mágicos. Todo gracias a Jesper. Y no se crea aquí. Con sus acciones consigue hacer que los niños asistan a la escuela, que tengan deseos de aprender, ser buenos, y por efecto dominó que los adultos convivan en paz y armonía. La idea de la historia no es la más original, siendo la de un mentiroso que, gracias a sus mentiras, cosas increíbles pasan. Dicho personaje evoluciona a través de la historia y consigue que su alrededor evolucione con él. De verdad, no quiero hacer mucho spoiler, porque esta película es arte, y todos deberían verla. Si no la han visto, ¿qué demonios hacen viendo este video? ¡Es Navidad! Vienen esta hermosa cinta con su familia, ámenla, aprecienla, no solo a la cinta, a su familia también. Pórtense bien y no olviden. Un acto sincronizado siempre aprecia a otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!